La mañana de este lunes se llevó a cabo la sesión inicial del curso Diseño y Producción de Recursos Formacionales para Ambientes Virtuales de Aprendizaje, de PRFaba. Enzo Renato Hernández Levy, Coordinador Académico de EYM y el Equipo de Diseñadores Formacionales dieron la bienvenida a docentes de distintos programas educativos, como Arquitectura, Comunicación Humana, Educación Física, del ICE, Química, Contabilidad, entre otros, quienes comentaron la experiencia de su incursión al primer componente, Asesoría en Línea, la satisfacción de haberlo aprobado y llegar a esta segunda etapa. Una idea clara de cuál es mi papel como docente en este nuevo sistema virtual, ya con los ejercicios y con los ejemplos, ya tenemos ya... Hernández también les hizo énfasis en el importante papel que juegan los diseñadores formacionales dentro de su proceso de formación, y aunque de manera virtual, siempre estarán presentes para atender todas sus dudas e inquietudes. Los invitó a que promovieran una comunicación efectiva a través de los distintos medios que existen en la plataforma Moodle, o de manera alternativa, vía correo electrónico, celular e incluso reuniones presenciales. Posteriormente, José Antonio Ibarra Rodríguez, responsable del diseño formacional y asesor formacional, dio una breve introducción sobre el método multidisciplinario y el proceso de diseño formacional, tomando como base el modelo universitario de la UAE. Tres fueron las actividades que se desarrollaron durante la sesión. La primera actividad se llamó ¿Cuáles son las necesidades de mi sociedad? y la dirigió Estefany Darinka Robles Aranda, diseñadora formacional. El material empleado fue un mapa del estado de Morelos, periódico, tijeras, pegamento, post-its y un plumón. El propósito de la actividad fue definir y detectar, de forma colaborativa, las necesidades de nuestra sociedad de acuerdo al área laboral de cada docente. La segunda actividad, denominada ¿Cuál es el modelo educativo de mi universidad? estuvo a cargo de Jessica Alcántara Emeterio. La intención fue lograr identificar, de manera grupal, los conceptos importantes y esenciales que maneja el modelo educativo universitario y que es importante conocer para lograr los propósitos de cada uno de los cursos. Para dicha actividad se empleó el esqueleto de un mapa conceptual y una lista de conceptos, tomando como eje principal la pregunta ¿Qué es la mediación formativa? Por último, se llevó a cabo la actividad Mi estudiante ¿Cómo es y cómo quiero que sea? encabezada por la formacional Blanca Estela Sagal de la Cruz. Para esta actividad se apoyaron de la silueta de un alumno de papel y un plumón. El ejercicio consistió en trabajar individualmente y redactar, en su estudiante de papel, por un lado, las necesidades e intereses que consideran demuestran los estudiantes al ingresar a sus materias y, por el otro lado, redactar las características profesionales que deben poseer al egresar de su materia. Los profesores han concluido satisfactoriamente las actividades de la primera sesión presencial del curso. Ahora están listos para continuar su formación. Gracias. Gracias.